Ya viene toda la información que a usted le encanta escuchar, obviamente, en Show TVN. Ay, sí, Mare, hoy, pero mira, hoy tenemos un arranque diferente. Cuéntame, además de que empezamos... Ah, iniciamos así, ta-ta-ta-ta. No, no, solo por eso, sino que vamos a arrancar con buenas noticias de nuestros artistas y famosos del patio. Me encanta que empecemos por el patio. A ver, dime si viene por el lado de Sandra Sandoval. Uy, Mare, es que te cuento que hoy estamos de fiesta, porque hoy, 10 de abril, está de cumpleaños nuestra querida Sandra Sandoval, o como muchos le dicen, la gallina fina. Nuestra exponente de la música típica panameña está celebrando sus 53 años de vida. Que Dios le brinde mucha salud para que la gente siga tirando pasos en cada una de sus presentaciones. Y como ya es tradición, solo nos queda esperar este sábado en Sandra Fest en el Teatro Vasco Núñez de Balboa para celebrar esos 53 años con todo, Mare. Oye, la diva de divas, la mismísima gallina fina que está de cumpleaños. Por favor, vaya a sus redes sociales y felicítenla. Póngale muchos dulcecitos y muchos corazones para que siga cumpliendo años con ese mismo nivel de energía que la caracteriza. Oye, Karina, ¿cómo va a estar eso preparado para ese Sandra Fest? ¿Tuviste? ¿Desde cuándo vienen publicitándolo? Así es. Esto va a ser algo grande, oye, los 53 de la gallina fina. Yo creo que... Para que nadie se lo olvide. Eso va a ser como un estadio de béisbol repleto, porque todo el mundo quiere celebrar con ella. Mare, tenemos que ir practicando los pasos desde ya. Oye, sí, eso es con todo. Oye, y en otros temas nacionales les cuento que la creadora de contenido panameña, Susy Morris, radicada en México luego de 7 años, recibió una de las más grandes distinciones otorgadas por la plataforma YouTube, cuando alcanza los 10 millones de suscriptores en su canal. La youtuber panameña publicó unas imágenes con su merecida placa de diamante, uno de sus más grandes sueños, agradeciendo por supuesto a todos los que la siguen en sus aventuras y consumen sus contenidos. Actualmente cuenta con más de 11 millones de suscriptores. Oye, felicidades para Susy, y qué rico porque la hemos podido ver crecer en este tema de creadores de contenido. No, totalmente. Y para las personas que están viendo ahorita mismo Show TVN y dirán, ok, ajá, pero entonces, ¿qué gana ella con esa cantidad de seguidores? Pues yo quiero que sepan que YouTube le paga a estos creadores de contenido un sueldo, señores, que usted se caería de la silla, ¿eh? Por cada video montado, dependiendo de la cantidad de horas, de vistas, de visualizaciones. Así que muy bien por la Susy, estoy segura que va a seguir arrasando. Cambiando de tema, la famosa bailarina y cantante panameña Brittany Rice está conquistando el mundo. Y es que este fin de semana, una de las principales marcas de maquillaje profesional, Maybelline, muy reconocida en los Estados Unidos y el mundo, posteó a través de sus redes sociales una fotografía de nuestra querida panameña Brittany Rice, promocionando la campaña del nuevo labial Red Hot 16 Horas. Brittany es muy querida en nuestro país, siempre con una sensación en las redes sociales por su manera tan alegre y auténtica de mostrarse y de romper estereotipos. En la publicación, no han dejado de llover comentarios de influencers panameños y un sinnúmero de banderitas de Panamá en apoyo a nuestra querida Brittany Rice. Conquistando el mundo, ¿ah? Oye, Brittany, la última vez que subimos una noticia que se hizo internacional fue en el concierto de Bad Bunny y ahora con esta marca internacional, qué bueno por ella, qué bueno que siga creciendo en lo que le gusta. Muy bien por ella. Y en otros temas, hubo una visita por aquí en Panamá y es que un turista colombiano tuvo la oportunidad de visitar Panamá este fin de semana y logró vivir la experiencia en el metro. En sus redes sociales compartió varios videos y resaltó lo admirado que está con la cultura y el avance que ha tenido Panamá. El tiktoker colombiano aprovechó para dar un buen tip a los turistas que quieren movilizarse desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad y a un costo súper económico. Los videos se han viralizado, han tenido una buena recepción a nivel mundial. Eso es bueno para nuestro país y qué bueno que se lleve esa buena experiencia acá de nuestro país y de verdad la facilidad que ahora tienen los turistas con el metro. No, totalmente. Además, tienen que recordar que él por más que haya grabado este videíto aquí desde Panamá, no ve el mundo entero porque el algoritmo de TikTok permite que todo el planeta vea esos videos. Así que imagínense, desde ya está sonando nuestro querido metro que ya conecta desde la Terminal 2 de Tocumé. Vamos a continuar con otra diva. Jennifer López lanzó este fin de semana su nueva apuesta de Lola, la nueva colección de tres deliciosos cócteles de clase mundial, elaborados con botánicos naturales y aproximadamente con la misma cantidad de alcohol que un vaso de vino, inspirada en la costa italiana para elaborar su producto. Y luego de la promoción de sus bebidas, la diva del Bronx es blanco de críticas en redes sociales porque hay quienes le recuerdan la recuperación de su actual marido, Ben Affleck, quien años atrás tuvo fuertes problemas de alcoholismo. Debido a esto, los seguidores se han lanzado en su contra, manifestando la incongruencia entre su actuar y el nuevo proyecto. Oye, pero yo siento que ella simplemente está empezando un nuevo emprendimiento. Sí, ella está abarcando todo. Ella va desde maquillaje, ropa, porque en un momento sacó línea de ropa, zapatos, ¿por qué no la van a dejar hacer esto? Esto no implica que tiene que consumirlo Ben Affleck, ¿eh? Así es, ella está abarcando todos los campos realmente y qué bueno por ella porque le está yendo súper bien. Oye, sí, y mañana está de estreno con un tráiler de una película, pero se la mostramos más adelante. Ya Mar Elisa me dejó picada otra vez, pero bueno, vamos a cambiar el tema. Y que hace unos días les mostrábamos cómo la estrella de Marvel, Jeremy Renner, mostraba su recuperación luego del accidente que tuvo en su casa con una máquina de quitanieves, el cual casi le cuesta la vida. Jeremy ha concedido su primera entrevista y contó por primera vez cómo vivió el accidente en carne propia. El acceso estaba lleno de nieve y el actor usó el vehículo para limpiar la zona. Lograron remolcarlo y la máquina a la que no puso el freno de mano comenzó a moverse hacia los lados y a rodar cuesta abajo, momento en el que Jeremy logró saltar y bajarse. Ya fuera del quitanieves, el actor vio cómo iba directamente a su sobrino. Es cuando intentó detener o desviar el aparato para que no le hiciera daño. Intentó subirse de nuevo para tomar el control, pero entonces fue arrastrado debajo de la máquina. El actor declaró que no le importaría volver a ser atropellado si eso significaría salvar la vida de su sobrino. Karina, me acaba de erizar la piel porque la razón por la cual se dio este accidente fue un acto de un superhéroe a la vida real. Impresionante. Y qué bien que haya podido, sabes, sobrevivir. Yo sé que está en terapia, se está tratando ahora mismo para volver a todas sus actividades regulares, pero yo sé que esto cambia vida de cualquiera, sabes. Vamos a seguir. Julián Figueroa, único hijo de la reconocida actriz Maribel Guardia y del cantante Joan Sebastián, uno de los artistas más importantes e icónicos de la música mexicana, quien murió en 2015. Fue encontrado sin vida en la mañana de lunes 10 de abril. Julián Figueroa, de 27 años, fue encontrado inconsciente en su habitación y después de que una ambulancia acudiera al lugar, fue declarado muerto. Guardia señaló en su mensaje de Instagram que su hijo falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. La fiscalía ya está realizando las investigaciones correspondientes para seguirle el pie al caso, pero paz a su alma. Y ustedes saben que a nosotros nos encanta innovar y actualizarlos con todo y es que ahorita vamos a hablar de tecnología. Y es que gracias al telescopio espacial James Webb de la NASA se pudo observar imágenes del planeta Urano como nunca antes. El telescopio tomó una imagen impresionante del otro gigante de hielo del sistema solar, el planeta Urano. La nueva imagen presenta las características brillantes en la atmósfera del planeta. Los datos del James Webb destacan las características atmosféricas y 11 de sus 13 anillos. O sea, una imagen más que HD. ¡Qué impresión, ¿no? Cada vez estamos viendo un poquito más de lo que hay ahí afuera. Y con esa noticia que anunciamos la semana pasada de que el noviembre de 2024 parte el siguiente cohete a la luna. Estoy muy emocionada por ver todo lo que traen. ¿Tú te imaginas las fotos que van a tomar con la calidad de cámaras? La red LTE, va a ser otra cosa. Oye, ya quiero saber. Pero hay algo que usted debe saber antes. Todo Panamá se conecta a la red LTE con mayor cobertura del país. La red más rápida del país, la red LTE que va contigo a todas partes. Yo lo confirmo, señores. Oye, Kari, ¿tú te imaginas en verdad que tomaran una foto así, pero con una calidad impresionante aladito? Ya ellos en la luna, tipo un selfie. Dije, sería una cosa impresionante y súper viral. Pero para eso estamos nosotros, porque si eso llega a pasar, nosotros aquí en primera instancia se lo vamos a mostrar. ¿Sí o no, María? Totalmente. Pero ahorita, en este instante, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero pronto seguimos con más de Show TVN. ¡No le cambie! Tienes que enseñarme a... Ah, esto. ¡Tara, tal, tal! De vuelta, después de un fin de semana tan cargado. Yo sé que usted estaba esperando en su casita la una en punto de la tarde para que iniciara Show TVN y poderle contar todo lo que ha pasado. Bueno, vámonos a la fase de los conciertos. Usted sabe que Rosalía es una cantante que es muy querida con su público, ¿no? Pues ella ha tenido también sus malos ratos. Ahora la artista volvió a tener una mala experiencia en su concierto en París, el cual, mientras saludaba a la fanaticada, pues, una persona intentó quitarle el anillo de compromiso. Rosalía manejó la situación con tranquilidad y sorprendió a todos con su reacción. Pues ella mostró un acto de generosidad, quitándose y regalando uno de sus anillos, no el de compromiso, al fan, como muestra de su... Rosalía, les cuento que ha demostrado su interés en conocer la cultura de cada lugar que visita. Al parecer, en su última visita a México, quedó enamorada de un platillo famoso llamado aguachile de camarón, que suele ser preparado con jugo de limón, cebolla morada, pimienta, pepinillo y chile verde. Apúntame a la receta. Rosalía destacó que este platillo es su favorito y en su cuenta de Twitter le pidió a todos sus fans que le ayudaran con la receta de este platillo tan espectacular. Y como era de esperarse, sus fans mexicanos no duraron en apoyarla con la receta original del aguachile de camarón. Y según ella, quedó riquísimo. Ari, el aguachile es lo más rico que existe, pero yo no te puedo explicar. Del 1 al 10, el picante es como 10. Bueno, la pregunta es un mexicano y te dirá que probablemente es un 7, pero para nosotros es un 10. O sea, a Rosalía le gusta el picante, ¿eh? ¡Wow! Vamos a ver si prontito tengo la oportunidad de probarlo. Me llama la atención, ¿eh? ¡Claro que sí! ¡Ay, qué delicia! Tengo una canción ahorita en la cabeza y esa que va de que piches, piches, piches. Y es que les cuento que sin lugar a un duda, uno de los mejores personajes de la película de Super Mario es Bowser, el clásico villano que pone en riesgo al reino champiñón. En la película no solo es el personaje más desarrollado, sino que también es el foco de los mejores momentos de comedia por sus canciones dedicadas a la princesa Pich. Una situación que no sorprende ya que Jack Black le da su voz y es escrita y producida por él. Piches, que era la canción que estaba cantando en Antito, es la canción que forma parte de la película de Super Mario Bros. Rápidamente está posicionándose en los rankings de popularidad, ya que Bowser tocó una increíble balada de piano que exalta su amor por la princesa Pich. Y aunque por ahora la canción no aparecía en los listados de Billboard, el tema ya está en el top 100 de la plataforma de iTunes para Estados Unidos. Aquí la podemos escuchar. Me encanta que de esto, Karina, se puede hacer también mucha referencia a cuando Jack Black estuvo en la película School of Rock. Él tiene una manera muy peculiar de cantar y se la dio a Bowser. Totalmente. Ahí le vuelve a escuchar el amor, ahí. Ahí viene, ahí viene mi parte. Piches, 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 Piches. Mira, Karina, todavía tienes que meterle tú. Piches, Piches. Tú sabes, como que voy a practicar. No puedo creer que acabo de hacer eso en Televisión Nacional. Mejor vamos a continuar con otra buena noticia que les tengo. Y es que en lo que va del año, señores, adivinen qué, el año ni siquiera ha llegado a la mitad. Y a Super Mario Bros. La película recaudó una cifra tan alta en su primer fin de semana en que los analistas dicen que podría encabezar la taquilla agárrense de todo el 2023. La película hace historia, recaudando 377 millones de dólares. Con esto, Mario Bros. se convierte en la mejor cinta animada de toda la historia, destronando a Frozen 2. Y el mejor debut de Illumination, superando a los Minions. También es el mejor estreno de una película basada en un videojuego. Será fácilmente la película número uno del 2023. Imagínense. Y eso que te voy a confesar una cosa aquí bien entre nos. Bueno, entre nos ya no tanto porque estamos en pantalla. Pero obviamente había un miedito porque decían que es fin de semana santo. La gente será que irá al cine, será que verá la película. Y arrasó. Es que, Mare, sobre eso, yo fui al viernes, no me la podía perder y me sorprendió siendo un fin de semana largo. A las 8 y 39 de la noche lo lleno que estaba el cine solo para ver esta película. Y aquí les voy a dejar un dato, Mare, apúntalo. Yo estoy segura que esta película va a llevarse grandes nominaciones en los Oscars y para mí, el de banda sonora, no hay otra que se la pueda llevar. No, me parece... Voy a guardar tus palabras porque yo creo que esto va a ser así mismo, como acaba de decir. Seguimos por acá. Han pasado casi tres décadas desde que se estrenara el ya clásico de Michael Mann, Hit Warner Brothers. Ahora está en negociación para desarrollar Hit 2, una secuela del clásico de 1995 que Mann convirtió recientemente en una novela. Según las publicaciones, hay rumores de que Adam Driver, quien recientemente protagonizó Ferrari, podría interpretar al joven Neil Macaulay en la película que fue el papel que hizo Robert De Niro en la primera. Así que ya pronto lo veremos, Adam Driver, en esta película. También lo pueden recordar porque protagonizó la casa de Gucci hace poquito. Bien, y en otros temas, luto en el mundo de la música. El reconocido cantante Paul Carmel, integrante del grupo británico S Club 7, falleció este 6 de abril a sus 46 años. La noticia fue publicada por su propio grupo de pop a través de la cuenta oficial de Twitter. Su deceso da semanas después de que la agrupación inglesa comunicara una nueva gira por su aniversario número 25. Las causas de su muerte aún no han sido esclarecidas. Paz a su alma. Cari, esta es de las noticias más tristes para todos los que disfrutamos de esta banda de chiquititos. De verdad que tengo mucha curiosidad porque habrá pasado ya que acababan de anunciar, como acabas de decir, que iban a retornar. Bueno, su gran aniversario. Pasa su alma, se va otra estrellita. Sigo por acá porque el narcotraficante Irving Cartagena se declaró culpable de vender heroína mezclada con fentanilo al actor de The Wire, Michael K. Williams, a plena luz del día en la ciudad de Nueva York, lo que provocó su muerte. Cartagena enfrenta una sentencia mínima obligatoria de cinco años de prisión, con la posibilidad de hasta 40 años tras las rejas, luego de firmar un acuerdo de culpabilidad que estipula que la mezcla que vendió causó la muerte del actor. Williams murió por sobredosis en septiembre del 2021. Tenía 54 años y fue encontrado muerto en su apartamento en Nueva York. Cartagena fue arrestado en Puerto Rico a principios de este mes, un día antes de que otros tres conspiradores fueran detenidos en Manhattan. Así que se hará justicia. Wow, qué noticias las que nos ha tocado en este segundo bloque. Pero, Mare, yo te cuento que ahorita nos vamos a un pequeñito cambio comercial, pequeño, mientras practicamos mi peaches, 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 peaches. Qué locura que Super Mario se está posicionando como número uno película animada. Total. Ojo, no me sorprende. No, no me sorprende tampoco. Buenísima. Vamos a esa pausa comercial, pronto seguimos con más. Y regresamos con más de Show TVN. Quiero que sepan que ya practiqué mi canto y por ahí vengo a cantar a todo pulmón. Pero bueno, vamos a cambiar el tema y es que de polémica en polémica, pueden creerlo. Kanye West atraviesa una polémica ya que el empresario norteamericano en su día a día es uno de los docentes de su escuela cristiana, Donda, en donde es cuestionado por servir sushi todos los días en la cafetería y no permitirles llevar lonchera. Tras ser despedidas, las demandas acudieron a la policía para hacer la denuncia formal contra el rapero Kanye West. Según las docentes, la única opción de almuerzo disponible, escuche bien, para los estudiantes, es consumir sushi todos los días, de lunes a viernes. Excepto agua, que eso sí lo pueden tomar. Además, las demandantes afirman que no hay planes de elecciones ni procedimientos disciplinarios. Por lo que esta demanda a Kanye West por dinero. ¿Tú te imaginas ir al colegio? Mira, o sea, yo tengo tanto que decir del querido Kanye aquí y obviamente de una forma muy objetiva. Yo siento que a la hora de meter a tus hijos en una escuela, obviamente dirigida por Kanye, hay que estar muy pendientes de que Kanye, a ver, él tiene un historial de ser un poquito, vamos a decir, especial emocionalmente. Lo que decíamos antes, de polémica en polémica. Sí, lamentablemente, o sea, Kanye ha pasado de una a la otra, tuvo sus problemas con Adidas, tuvo sus problemas con otras reconocidas marcas, los problemas con las Kardashians, ni vamos a empezar por ahí. Y ahora, este tema de la escuela donde le está imponiendo un menú. Vamos a profundizar un poquito más en este tema, en unas notas más adelante, porque hay que ver cuáles eran los reglamentos, porque cuando uno mete a sus hijos en las escuelas, uno obviamente tiene que saber cómo va, por dónde rajatabla, pero te imaginas que es que Kanye, o sea, de la nada lo impuso, pueden tomar agua y sushi. De repente, un lunes, es que no pueden traer lonchere y simplemente van a consumir sushi de aquí de la escuela. Pero señor, yo soy alérgico a los mariscos. No importa, comerán sushi de pollo. Exacto. Sí, sí existe el sushi de pollo, por cierto. Impresionante. Kanye no deja de sorprender, señores. Y nosotros vamos aquí a seguirle el hilo a todo esto, porque sé que está interesante. Vamos ahorita a una siguiente noticia, porque un nuevo reconocimiento ha recibido una de las creadoras más importantes de la industria del manga. La artista Rumiko Takahashi es la primera mujer mangaka en recibir el galardón de la orden de las artes y de las letras en el grado de caballero. Este honor se realiza desde 1978. Se entrega a las personas que se han distinguido por sus creaciones en el dominio artístico. El grado de caballero se entrega a artistas o escritores intelectuales, con una trayectoria de al menos tres décadas. Takahashi es famosa por ser la autora de grandes obras como Inuyasha. Y de verdad que no queda más que decir que muchísimas felicidades, porque qué bonito que se haya llevado por fin este gran premio, bien merecido. Así es, Mare. Felicidades a ella. Y ahora vamos a los temas de la tecnología que a usted tanto le encanta. Y es que la compañía Apple quiere crear un estuche para cargar los AirPods con la pantalla táctil que permite controlar a los usuarios la reproducción de la música e interactuar con aplicaciones asociadas con los auriculares inalámbricos. Y compró la patente para que sus audífonos tuvieran pantalla táctil. Oye, ¿te imaginas eso? Parece una broma, pero Mare es una realidad. Me llena de curiosidad cómo salió este concepto a raíz de qué. Ya pronto te voy a poder tomar fotos desde ahí y te voy a poder llamar y chatear directamente de la cajita donde guardo los audífonos. Impresionante. Siguiendo por acá con todo ese tema que a usted le encanta, se ha desatado un debate en las redes sociales luego de que se difundiera cuánto ganaban los actores de The Last of Us. Y es que, tras el éxito de la primera temporada, se ha confirmado que grabarán una segunda parte. Y no solo se conoció esto, sino que también revelaron los sueldos. Agárrense, Pedro Pascal cobró 600 mil dólares por episodio, lo que equivale a un total de 5.400 millones de dólares. Mientras que Bella Ramsey se conforma con 70 mil dólares, por lo que recibió 630 mil dólares por la temporada. Unas cifras muy alejadas una de la otra. Los fanáticos critican que ambos artistas tienen la misma relevancia en la serie. Aunque obviamente se trata de un tema de trayectoria, valor del artista y su popularidad. Tú sabes que hoy en día el tema del salario, el lado femenino, el lado masculino, está dando mucho de qué hablar. Y esto se ha aprendido, señores. Una cosa es que se lo estemos contando aquí, pero en redes sociales no les puedo explicar. Recuerden que The Last of Us se ha posicionado ahorita mismo como la serie número uno en lo que va del año. Está arrasando con números y bueno, ahora que se revelaron los salarios, Dios mío. Yo creo que para esta segunda temporada va a haber una nueva negociación gracias a esta noticia que le ha dado vuelta al mundo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que se va a renegociar todo el tema. Y justo, justo y necesario, de hecho. Sí, de hecho, en verdad, por la representación que hicieron los dos en esta serie, aquí hay que conversar. Y eso que todavía no sabemos el resto del elenco que debe pensar. Si ellos como principales tienen una diferencia monetaria así de grande, no me quiero imaginar los personajes secundarios. Uy, uy, uy. Bien, y seguimos en el mundo del cine. Y es que tras el gran auge que cocinó el lanzamiento del tráiler de la tan esperada película Barbie, salen a relucir que la actriz estadounidense Emma Schumer fue la primera opción para interpretar el papel de Barbie. Schumer asegura que Margot Robbie obtuvo el papel de Barbie debido a lo que ella lo rechazó y que no solo actuaría como Barbie, sino que también escribiría el guión de la película y terminó abandonando el papel en el año 2017 debido a diferencias creativas con el estudio. Ella quería ser una Barbie feminista inventora, sin embargo, el estudio no estaba interesado en hacer ese tipo de películas. Pero su mayor razón para abandonar el papel fueron unos zapatos. Amy reveló que la producción le envió un par de zapatos Monolo Blanknik valorados en $1,195 dólares para celebrar su llegada al personaje. Fue cuando dijo, creo que tienen a la chica equivocada y renunció a causa de esto. La producción se vino abajo y no fue hasta el 2019 que eligen a nuestra Barbie Margot Robbie. Mira Karina, Amy Schumer es una artista, bueno es actriz, ella también es escritora, productora y sé también que es stand-up comedian. O sea, sabemos que Amy Schumer tiene un punto de vista bien particular de todas las cosas y me imagino que estaba un poco cerca con lo que quería hacer de su rol de Barbie porque cuando uno tiene una idea entre ceja y ceja, uno la quiere hacer llegar. Pero Barbie viene siendo muy como lo que hablábamos detrás de cámaras, el caso de Super Mario. Exacto. Tienen que mantener la línea, obviamente, si viene desde hace tantos años atrás. Entonces, ¿qué pasa? La directora Greta Gerwig decide hacer esta película de Barbie con alguien que pueda hacer el rol tal cual por ponértelo de esta forma sin ninguna queja, sin querer tampoco cambiar. Porque siempre los artistas pueden meter sus cucharitas con lo que quieren hacer pero no a ese nivel de convertirla en la Barbie feminista. Entonces, por eso es que Amy Schumer ahorita mismo está siendo, bueno, está recibiendo desde críticas y hasta gente que la apoya. Pero no hay duda que Margot Robbie va a arrasar. No, Margot Robbie sin duda es nuestra Barbie, eso nada lo va a cambiar pero Schumer también tenía su punto de vista y como siempre van a haber personas que te van a apoyar y personas que van a estar en contra. Yo la verdad me posiciono en el medio porque quizás entiendo el mensaje que ella les quiere dar a las generaciones pero no quita que no puedes pasar por encima una historia que lleva años, generaciones. No, claro. Y de hecho, esta película de Barbie que vamos a poder disfrutar en los cines a partir del julio 21 seguramente les va a encantar porque tiene un giro y un toque de humor muy particular de esta directora que les va a encantar. Barbie queda exiliada del mundo de Barbie y es muy interesante cuando llega a nuestro plano. Pero ahora sí, después les sigo contando más de eso. Tras el anuncio de tres nuevas películas de la saga de la franquicia de Star Wars este fin de semana en la celebración de Star Wars en Londres ya es oficial la participación de Daisy Ridley quien volverá a la galaxia para interpretar a Rey Skywalker en lo que será una continuación de la nueva trilogía que se inició con el episodio 7 El despertar de la fuerza. La cinta transcurrirá 15 años después de los hechos narrados en episodio 9 El ascenso de Skywalker. Ustedes saben que muchos no quedaron satisfechos con el cierre del ascenso de Skywalker a la trilogía de las secuelas. Por eso, la noticia de una nueva película de Star Wars centrada en Rey mientras trata de construir una nueva orden Jedi. Es una oportunidad de corregir los errores que cometió el episodio 9. Vamos a ver qué pasa porque de verdad tenemos muchas ganas de ver estas nuevas producciones de Star Wars y desde ya se activó el mundo entero. Tú sabes que ya, yo te mencioné la otra vez, que existe una situación de Jedi. Ay sí, es verdad, me lo habías dicho. No, la gente es muy fanática de Star Wars y obviamente se van a poner exigentes. Así que vamos a ver todo este desempeño de Rey Skywalker. Oye, y hablando de películas, les tengo buenas noticias. Las adaptaciones de videojuegos no paran y la película de Minecraft al fin tiene fecha de estreno. Y la estrella de Aquaman, Jason Momoa, está a punto de hacer su debut en el mundo de las adaptaciones de videojuegos. Minecraft es una apuesta que llega bajo la firma de Warner Bros. y cuenta con una larga historia detrás. La película que ha estado en proceso durante años, casi 10 años, ya está agendada para el 4 de abril de 2025 con casi 250 millones de copias vendidas. Minecraft tiene casi asegurado el éxito en pantalla grande, a pesar de que no sabemos bien cómo se llevará a la gran pantalla la dinámica del juego de Minecraft. Mucho ganó en computadora, en consolas, pero me llama la atención, ¿cómo harán este live action? Kari, pero tú te estás dando cuenta que están trayendo todos los videojuegos a la pantalla. Te cuento que yo ayer vi una imagen que publicaron en Twitter, donde aparecían todos los videojuegos que yo, wow, Star Fox era uno de esos y yo no me imagino un live action. Zelda. Zelda, increíble, muy top. Bueno, me encanta esta noticia de Minecraft y me encanta que traigan a Jason Momoa, porque de verdad que siento que se va a lucir. Él tiene una voz muy particular, así que esa live action va a ser bien interesante y vamos a estar pendientes de los siguientes live actions, porque ya después de darnos a Mario, o sea, me estoy muriendo por ver qué más viene. La vara está muy alta después de Mario, pero yo me imagino que The Case también se merece, Donkey Kong también se merece su live action. Por supuesto, por supuesto que sí. Vamos a estar pendientes de eso, pero Kari, ¿adivina qué? Llegamos a la parte final. Hemos llegado a la parte final. Pero usted nos puede observar de lunes a viernes a la una en punto de la tarde, aquí en Show TVN. Con esto nos despedimos. Chao, feliz semana.